Técnica, Técnica, Técnica Técnica, Técnica Técnica, Técnica 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 ¡Para que veis que me la ruedas! ¡Para que veis que me la ruedas! ¡Para que veis que me la ruedas! a a a a ¡Espiamos! 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 ¿Eh? ¿Estamos lo que haces acá? ¡Sí, sí, sí! ¡No! 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 Mira, 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 mira Hostia, me... ¡No! 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 ¿Por dónde pasamos? ¿Por izquierda o por la derecha? ¡A la capa! ¡No! 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 si le hago la camisa de mano mira, el gol de no te has perdido, no te has perdido claro mira, Rafa Blanco un poco un poco un poco un poco un poco se que guapo haces, Rafa eh, la pinta, güey la pinta, la pinta a mí ii CC por Antarctica Films Argentina